Hola a todos y todas, en esta ocasión os traigo un unboxing entre comillas es de una página de Siseido os dejaré el link por aquí abajo en la cajita de información ya que si os metéis y vais dando a me gusta y a visualizar los blogs vais consiguiendo puntos y con esos puntos os van a enviar pues una cosita así de muestras a casa perdonad por la voz pero estoy un poco acatarada hoy estoy intentando grabar varios vídeos y bueno, os dejaré el link aquí que tenéis que registrar ir viendo sus links y dándole a me gusta y compartirlos que os irá dando puntos que se llaman pétalos y cuando lleguéis, no me acuerdo ahora cuántos pétalos os envío muestras gratis a casa y bueno, me viene en este sobre veis aquí la marca de Siseido voy a tapar mis zapos pero aquí aparece también me llegó por correos y bueno, perdón por el ruido, vamos allá lo primero de todo me trae una cartita que dice querida amiga, en nombre de Siseido tengo el placer de hacerte llegar a estos tres obsequios del club Siseido o Motenasi estos regalos son una muestra de agradecimiento por la confianza que demostras en nuestra marca y por tu participación online en las actividades y páginas que Siseido pone a tu disposición perdón recuerda que Siseido mide tu interés y participación en camellas cada una de las cuales está formada por dos obsequios la muestra, la miniatura y el producto Siseido que acabas de recibir corresponden a cada una de las tres camellas que has conseguido aunque ya tengas tres camellas sigue participando para acceder a experiencias reservadas para clientes con tres camellas como eventos exclusivos, lanzamientos en primicia y otros privilegios y sorpresas puedes conseguir un nuevo pétalo cada vez que compartas información en Facebook, Twitter o Google Plus participando en nuestro blog o completando tu perfil o un test que encontrarás en la página del club en Siseido seguimos trabajando para estar cerca de ti escucharte, compartir novedades y establecer una comunicación directa contigo por eso el club Siseido Homo Tenasi seguirá ofreciéndote privilegios exclusivos atentamente a Naikuri, Ikiru me imagino será la directora o algo así y bueno ahí lo tenéis, la cartita y bueno pues vamos a ver que me ha mandado bueno lo primero de todo estas tres muestras vamos a ver de que es cada una primero me han enviado un serum super correctivo es este de aquí, esta muestra que es para corregirlo, bueno viene en inglés no sé qué otro idioma y en portugués aplicar cada mañana y cada noche después de la limpieza y de la y de tu rutina luego tenemos una crema super restauradora que es esta de aquí en medio que nos dice que hay que aplicarla después de aplicar el serum esparcir suavemente sobre la cara y el cuello haciendo así masajes y luego tenemos una crema de contorno de ojos super esta de aquí bueno lo trae aquí en español ahora que me acabo de dar cuenta atrás del toro que nos dice aplicar el tratamiento de contorno de ojos a movimientos circulares y el último paso a la rutina de belleza no veo ahora cuánta cantidad trae cada uno no lo voy a despegar pero bueno esto serían las muestras que nos decía aquí a ver si lo encuentro si eso eran las muestras luego a ver que lo saco todo luego tenemos un serum intensivo que me imagino que será la lo leeré que será la miniatura a ver si lo trae por aquí en algún sitio bueno no lo trae no sé cuál de los dos sería la miniatura y cuál es el producto real bueno este sería lo que os decía un serum intensivo contra las manchas voy a ver si lo trae en español si ser un antimanchas intensivo no dice cómo lo tendríamos que aplicar pero bueno me imagino que será como cualquier serum trae 9 mililitros ¿entendéis? y también tenemos una crema reparación intensiva para después del sol para la cara dice aplicar en pequeñas cantidades en la cara según los deseos que quieres trae 40 mililitros y bueno tiene este formato bueno para decir que me ha encantado me imagino que los usaré y os contaré en algún producto os dejaré el link de si se ha ido por aquí abajo en la cajita de información y como siempre que espero que le deis a me gusta que lo compartáis en todos vuestros en todas vuestras redes sociales y que os suscribas a mi canal y como siempre pues muchas gracias